Como podemos ver, estos son unos mocaciones de color miel, en el cual pues me dice mi cliente que ya están un poco resecos. Vamos a mostrarles cómo recuperar estos zapatos en la piel. Vamos a nutrir nuestras cremas, algunos aceites, para que la piel pues se vea mucho más humectada, mucho más nutrida, para que no estén resecos. Bueno amigos, pues empezamos poniendo nuestro foamy, para que no manchemos los calcetines. Nuestros protectores son de foamy. Para las personas que nos preguntan, pues de qué material es. Bueno, lo que vamos a hacer es primero cepillar bien, para quitar cualquier residuo, cualquier polvo. Y lavamos con nuestro jabón, pues que ese es adecuado, que es para pieles. Secamos perfectamente la piel, para no tener ninguna humedad. Y así si aplicamos tintas, cremas, grasas, pues ya tengamos un mejor resultado en nuestros lagos. Igual después ya de lavado, es bien importante pasar el cepillo, pues para quitar cualquier residuo de jabón, de agua, que veamos antes de lavarlas. Bueno, estos son unos mocacines de color miel. Vamos a aplicarle nuestra tinta. Vamos a aplicarle todo lo que es hasta la suela. Vamos a aplicarle todo lo que es hasta la suela. Otro tip que les voy a dar es que no usen mucha tinta. Que no apliquen varias pasadas. Con una sola vez que agarramos de nuestro envase la tinta, nuestra brocha, pues con eso es más que suficiente. Damos varias pasadas con nuestra brocha para disolver bien la tinta. Bueno, pues ahora lo que vamos a pasar es cepillar, igual cepillar bien. Bien importante darle esa buena cepillada, pues para quitar los residuos de tinta. O que luego nos queda como un color plomo, pobre. Y vamos a aplicar nuestra carnauba. Esta es nuestra carnauba. Nuestra carnauba sin color. Ahora, muchos me preguntaban que por qué su carnauba es blanca. Bueno, es dependiendo mucho de las marcas. Entonces agarramos igual poquita. Expandimos bien a nuestro zapato. Lo asesoramos. Que quede bien nutrida de carnauba a nuestro zapato. Que quede bien uniforme. De ahí vamos a aplicar nuestra... Nuestra grasa que es color miel. Como pueden ver, ahí es color miel. Pero hay mucha diferencia entre un color de determinado de las marcas. Es un color miel, pero es como color amarillo. Pero pues es recomendable aplicarla. También les recomiendo aplicar... Bueno, mejor dicho, me han preguntado que por qué... Cuando lustran... En estas partes de los dobleces se les pone... Se marca. Bueno, pues para que no se marque... Nosotros aplicamos lo que es nuestra grasa color miel. Que es más claro. De ahí vamos a aplicar nuestra grasa que es café. Igual no aplicamos mucha pues para no llenar de... Valga la expresión de grasa nuestro zapato. Y pues no obtengamos el brillo que deseamos. Entonces dos, tres pasadas de nuestro brillo. Como pueden darse cuenta, pues rápidamente recuperamos la piel... Ya se ve mucho más fresca. Mucho más nutrida. Y también porque por si... A otros compañeros que se dedican a lo mismo... Igual me han preguntado que por qué se le reseca. Bueno, ese es otro tip más. Agarramos nuestro paño. Aplicamos una poquita de agua. Agarramos nuestra grasa. Empezamos a frotar. Que... En todo nuestro zapato. Que nos queda la primera de un uniforme. Pues para no engrosar de tanta grasa. Y ahí... Se pillamos perfectamente. El cepillado es bien importante. Pues así le damos el calor a... A nuestro producto. A nuestra grasa. Y eso te hace que pues... Trabaje mucho mejor en nuestro zapato. En nuestras pieles. Bueno, pues ahí son tres aplicaciones que ya vimos... En nuestro zapato. Vamos a... Pasar nuestro paño. Nuestro paño igual... Para que ustedes puedan sacar y... Conseguir un mejor brillo. Pues aplicamos igual una poquita de agua. O bien... Aplicamos directamente el agua a nuestro... A nuestras pieles. Lo cortamos. Esto nos ayuda a que nuestro trapo después... Pues que más mejor... Agarre a los zapatos... A las pieles. Y pues tengamos... Los resultados que queremos. Bueno, vamos a pasar nuestro paño. Recuerden no pasar con tanta fuerza. Porque si pasamos con tanta fuerza... Lo que... Pues conseguimos es... Llevarnos el... Producto que ya hemos aplicado. Puede ser nuestra grasa... Nuestra tinta... Si nos quedan unas marcas... Mucho más oscuras. Entonces este es... Otro tip más de cómo... Lustrar... Unos bocacines de los colores. También otro tip más... Si ustedes... Les gustan sus propias zapatos en casa... Igual pues no pongan mucho... Mucho betún... Mucha pasta... Mucho brillo. Y no froten tanto con el trapo. O sea... Exceso de... De fuerza. Solamente ligeramente... Pasamos nuestro paño... Y vemos cómo rápidamente... Obtenemos el... Resultado de los zapatos en el brillo. Igual... Aplicamos... Agua... A nuestras manos... Frotamos... Aplicamos todo el zapato... Se van a dar cuenta... Luego ustedes a... Pues que... Nuestros dedos... Se quedan en la... En la piel... Y eso hace que... Pues vaya... Agarrando mejor brillo. Frotamos... Bueno pues pasamos... Igual nuestro paño... Para... Tener más brillo... Tener más brillo... Bueno vamos a aplicar un poquito de nuestro... Bueno en anteriores videos me preguntan que por qué ya no es este repelente... Bueno este es el repelente de nuestro... Nuestro... Lux Z... En donde pues aplicamos... Muy poquita cantidad... Igual... Y esto sirve pues para hacer un repelente al agua... Así pues ya no... Penetra en la piel... El agua ya... Es un protector... Pasamos nuestro... Nuestra tela de microfibra... Siempre también les he recomendado usar una... O tener una en casa un... Un paño de microfibra... Pues esto hace que... Pues dé más... Mucho más brillo... O tenga mejor agarre también... Pues a los zapatos... Y dé mejor resultado... Bueno pues ahora vamos a pasar a poner... Nuestra carnauba... Nuestra carnauba... Lo que hace... Qué efectos tiene... Bueno también este es un tipo fijador... En donde pusimos anteriormente ya nuestro zapato... Hoy solo damos a... A la suela... Pues esto hace que resalte mucho más el color... Y como pudieron darse cuenta pues... Al principio aplicamos toda nuestra tinta en todos los zapatos... En suela... En el cerco... Como lo llamen... En otros países... Y bueno amigos... Pues así como hemos llegado al final de nuestro video... Vamos a dejarle unas fotos de un antes y un después... Para ver qué... Grandes resultados... Conseguimos... Buenos días... Bueno amigos... Pues así hemos llegado al final de nuestro video... En donde ya ilustramos estos mocacines de color miel... Esperemos pues les haya... Que les sirva el video... Que les guste... Que les agrade... Que compartan... Síganos comentando... Síganos preguntando... Cualquier duda... Cualquier pregunta que tengan... Sobre estos terminados de ilustrado... Y bueno pues por el sol... Nos dan otros colores... Otro tipo de... De color en terminado... Pero pues son unos color miel... Aquí podemos ver... Esto nos está dando... El sol... Pero pues estos son los mocacines que hemos mostrado... Y aquí en la sombra... Pues nos da otro tipo de color... Pero son unos mocacines color miel... Bueno amigos... Pues espero me sigan acompañando en los videos... Sigan compartiendo nuestros videos... Muchísimas gracias por esos seguidores... Que se están suscribiendo cada día... Y comentando... También síganos en nuestras redes sociales... Nos encuentran en YouTube... Como Machine Man Hernández... En nuestro... Segundo canal... Es YouTube... Perdón... Machine Man Network... Instagram... Facebook... Twitter... TikTok... Nuestra tienda en línea... Pues ahí les dejo el link... Pagos con tarjeta... Muchísimas gracias por todo lo que me han... Ayudado... Bueno amigos... Muchísimas gracias... Los espero aquí en Sor Juana Inés de la Cruz... Número... Frente al número 14... En Plenepanta Centro Estado de México... Muchísimas gracias... Estamos de lunes a viernes... De 9 a 4 de la tarde... Gracias por su preferencia... Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales... Así que amigos... Muchísimas gracias... Los espero en el próximo video... Saludos...